mire cómo queda de elástica mire por dejarla descansar y fermentar mire qué tan esponjocito conforme el pan se vaya enfriando la amiga pues va a ir va a ir quedando un poquito más suavecita es normal mire hola muy buenos días queridos amigos qué tal cómo están bienvenidos a una receta más mi nombre es esmeralda noriega y hoy vamos a preparar la receta del pan de vieja pan dulce pan de mujer no sé cómo lo conozcan acércense para que vean los ingredientes tengo aquí dos kilos de harina todo uso medio kilogramo de manteca vegetal 600 gramos de azúcar 40 gramos de levadura seca de panadero una cucharadita de sal agua cantidad necesaria media taza de leche para barnizar y media taza de azúcar vamos a empezar por activar la levadura voy a agarrar de la misma azúcar que tenemos para barnizar una cucharadita de azúcar para ponérsela vamos a tomar agua bueno agarrar agua vamos a poner un chorrito y vamos a disolver muy bien listo en lo que este paso se realiza voy a mezclar los ingredientes primero voy a empezar por la manteca vamos a cremarla a dejarla muy suavecita a que esponje este paso estará realizado cuando cambie de color se va a tornar un color blanquecino ahora voy a poner el azúcar ya la manteca está quedando aquí mismo le voy a poner la sal es nada más para intensificar el sabor es una cucharadita vea como esponjó al principio cuando usted le pone el azúcar se ve como que como que es muchísima azúcar pero pues se logra se logra llegar este paso mezclando no sé unos tres cuatro minutos listo ya lo tenemos ahora vamos a mezclar la harina a mí me enseñaron este paso de la de acremar la manteca para todas las preparaciones donde estuviéramos usando pues toda clase de manteca esto permite más bien la integración con la harina vamos a mezclar vamos a poner la levadura ya está lista cuando una levadura está en buenas condiciones no tarda en levantar claro que si es un lugar donde esté haciendo mucho frío pues tardará un poquito más y vamos a ponerle el agua aquí tengo un litro de agua es agua temperatura ambiente porque aquí está haciendo mucho calor si estuviera haciendo mucho frío en lugar donde usted está pues la tibia un poco no muy caliente porque va a matar la levadura aquí la vamos a ir midiendo es increíble el aroma que suelta la levadura muy bonito huele un poco más Recogemos todo y seguimos amasando. Pareciera que ya está bien la masa, pero como todavía se sienten los grumitos del azúcar, a esta la vamos a tener que tallar un buen ratito. Le voy a poner otro chorrito con agua. La masa no debe de quedar dura porque va a salir duro el pan. Pareciera que está aguada, pero no. Así es la consistencia. Poco a poco, conforme se vaya derritiendo el azúcar, se va a ir haciendo una masa muy bonita hasta quedar lisa. Ya la masa está lista, la consistencia para dejarla reposar. Mínimo media hora o si en el lugar donde usted vive hace mucho frío, pues déjela hasta que doble su tamaño. Esto va a permitir que se fermente el pan y que agarre un rico sabor. Vamos a taparla en un plástico y esperar a que doble su volumen. Mientras tanto me voy a poner a limpiar las hojas o a ponerle el desmoldante o a ponerle manteca vegetal, lo que usted tenga. Listo. Mientras tanto me voy a poner a limpiar un poco y hay que esperar. Ahorita volvemos. Y bueno, después de 45 minutos ya la masa dobló su tamaño. Este paso es nada más para que fermente. Miren. Miren. Ahora vamos a hacer las bolitas. Miren cómo queda de elástica. Miren. Por dejarla descansar y fermentar. Ahora la voy a pasar. Aquí tengo mi tabla. Voy a hacer bolitas de aproximadamente 100 gramos. Ustedes las pueden hacer más chiquitas o más grandes, pero para mí está un excelente tamaño. Pueden hacer esto, miren. Así. Es más o menos 100 gramos. Entonces, vamos a cortar. Es una masa muy tierna. Muy bonita. Hay que sacarle todo el aire que tenga. Aquí va a volver a fermentar. Lo vamos a dejar descansar hasta que doble su tamaño. Haciendo este movimiento, doblo, doblo, así, y saco todo el aire. Si usted no tiene una balanza, así es como las puede medir. Así. De este tamaño. Para que nos queden más o menos iguales. Ya saben, hay que mantener la masa tapada. Ahora hay que hacer este movimiento. Para que nos quede un pan muy bonito, que no nos quede chato, aplastado. Así. Recuerden que cada quien tiene su técnica. Aquí les muestro cómo a mí me enseñaron. Yo la aprendí con una tía. Con mi tía Berta. Ya estoy terminando con la última bolita. Vamos a ver cuántas hojas nos van a salir. A ver, me quedó este poquito. Vamos a ponerle aquí para no desperdiciarla. Salió. Ya estoy terminando. Ahora voy a preparar el barniz. Muchas personas aquí en el pueblo les ponen manteca encima. Yo no. Yo le pongo, así me enseñaron a ponerle azúcar en la leche. Igual que las empanadas dulces. Listo. Hay que quitar esto de aquí. Y ya saben la técnica del algodón. Vamos a barnizar. Estas son las primeras. Ojalá vamos ajar. No. Ya está. Ya estamos terminando Recuerden que cada quien Tiene su receta Mucha gente le pone más azúcar Los amasa con leche Le pone huevo Cada región es distinta Como lo preparan Aquí mi familia si lo prepara También preparamos otro Que le llamamos molletes Ese también es de azúcar Nada más que lleva menos azúcar Porque se acompaña con atoles Y así Entonces ya está listo Lo que vamos a hacer es irnos para adentro Para hornearlo Vamos a poner el horno a 200 grados centígrados O 400 grados Fahrenheit Y allá nos vemos Vamos a checar Ya está listo el horno Está caliente 200 grados centígrados Vamos a meterla Aquí la vamos a dejar Y vamos a checar A partir de los 15 minutos A ver Cómo va por abajo Y después de 15 minutos Ya el pan Ya se levantó Ya es momento de checarlo Si ya está Lo voy a pasar un ratito por abajo Para que dore Ya está listo Mira que bonito Para que agarre color Igual voy a meter La que sigue ahí arriba Ya va a salir la primera hoja Ya está lista Mire que bonito Pues usted le da el toque El color dorado Que usted quiera De igual manera Vamos a checar La hoja de arriba Ya está lista Lo mismo Mira que sigue Es importante No abrir el horno Para checarlos Antes de los 10 o 15 minutos Porque el pan Se puede bajar Es muy delicado Vamos a ponerlo a enfriar Qué rico huele Vamos a otro toquecito Ya le falta un poquito Ya está listo Recuerden que cada horno Es diferente Hay unos que tardan más Y otros que salen más rápido Unos que doran Un color mucho más oscuro El proceso de la dona Horneada es el mismo No debe uno De abrir el horno Antes de tiempo Porque se baja Se baja la dona Luego se las estaré Haciendo aquí en el canal Igual cuando saca Cuando abre la puerta Se puede bajar el pan Si no está bien hecho Por dentro Por eso es importante Darle el tiempo Que requiere La última Ya está lista La última hoja Ya va a salir Quiero darle una recomendación Si usted vive en un lugar Donde es muy frío Póngale un poquito más De levadura a la masa Y pues si vive en un lugar Más extremo Como son Ahora Pues quítale un poquito ¿Por qué? Porque el pan se hincha Muy rápido Vamos a apagar el horno Aquí tenemos Yo ya tengo listo Mi café Para probarlo Mire Que tan esponjoso Conforme el pan Se vaya enfriando La miga Pues va a ir Va a ir quedando Un poquito más suavecita Es normal Mire Muy caliente Esta receta Ha sido muy pedida Aquí está Como le digo El color es cuestión de gustos A mí Pues todo el tiempo Me ha gustado Hornearlo así Y pues espero Que compartan Esta receta Que compartan Con sus seres queridos Y hacen bastante Como Como lo hago yo Si usted quiere hacer menos Pues reduzca las cantidades Y bueno Vamos a probar Vamos a agarrar Uno que esté frío Mire Que espumosita Está la miga Mmm Riquísimo Con un vasito de café Con un vaso con leche Esta receta No es muy muy dulce Pero así como está Es deliciosa Bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado En una receta más Los espero Para la próxima Hasta pronto No es muy dulce de café No es muy dulce de café No es muy dulce de café